Que los habitantes de Aguachica gocen del servicio de agua potable con mayor continuidad es el propósito cumplido con la fase 2 de la ampliación y optimización de las redes del acueducto que beneficia a toda la población y que este miércoles fue entregado oficialmente por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco al municipio. Bueno, esto significa para nosotros una de las iniciativas más importantes en las que tenemos que trabajar. Aguachica ha venido con este problema desde hace muchísimo tiempo y realmente hoy estamos viendo que con estas intervenciones la comunidad ha sentido que la presión ha mejorado que la continuidad mejora, que el servicio tiene mayor continuidad entonces por ese lado nos llena de satisfacción saber que las intervenciones que estamos adelantando son exitosas que es parte del objetivo de esta iniciativa y sabemos que el desarrollo se cimienta bajo la prestación de servicios públicos adecuados entonces el agua es vida, el agua es desarrollo y por eso nos sentimos supremamente complacidos de estar avanzando con esta importante iniciativa. Para que la ponga en funcionamiento mediante su empresa de servicios públicos la fase 2 de este proyecto hace parte de la revolución del agua iniciada por Monsalvo Géneco en todo el Cesar para cerrar brechas sociales que separan las zonas rurales de las urbanas para inaugurar estas fases el gobernador Monsalvo se reunió en el auditorio de la Cámara de Comercio de Aguachica con líderes comunitarios ante quienes expuso la funcionalidad de este proyecto al respecto afirmó que este es un compromiso que tenemos con el municipio queremos reiterar nuestro compromiso de materializar estas iniciativas tenemos toda la disposición de avanzar en la tercera y cuarta fase para pasar de 300 a 600 litros por segundo también necesitamos unos tanques para regular el líquido en horas pico tras la reunión con los líderes del municipio Monsalvo Géneco visitó algunos sectores para confirmar la presencia del líquido vital en los hogares con este proyecto se instalaron 6 kilómetros de tubería en diámetros de 16 y 20 pulgadas en material PVC logrando aumentar la capacidad de transporte del líquido al optimizar las redes de conducción cuya función es llevar el agua desde la planta de tratamiento de agua potable ubicada en zona rural del municipio hasta las redes de distribución situadas en el casco urbano empalmándose a la fase 1 que permitió conducir el agua a cada uno de los 11 sectores hidráulicos en los cuales quedó dividido el sistema de acueducto y así garantizar una adecuada continuidad del servicio desde ya el gobierno del Cesar gestiona la tercera fase de este proyecto que consiste en la construcción de un tanque de almacenamiento de 8.000 metros cúbicos que permitirán seguir mejorando la continuidad del servicio Claro que sí, tenemos que seguir avanzando en otras fases de este proyecto todavía nos hace falta un lecho por recorrer y en eso estamos trabajando lo que tenemos que también recordar es que nuestra gente dejó de comprar agua gracias a esta intervención que se hizo y eso es una economía para el bolsillo de las familias aguachiquenses entonces por ese lado creo que tenemos un avance bien importante y bueno vamos a poner cuanto antes la ejecución de la tercera fase en marcha para que con esa tercera fase sigamos perfeccionando y optimizando el sistema de acueducto del municipio En esta administración pues se ha ayudado mucho esa parte del agua creo que antes teníamos el fluido del agua hace un mes o más de un mes ahora pues en este sector está llegando más reciente y bueno pues ya con eso pues nos facilita mucho todo lo que hacemos con el agua ya no se nos acumula tanto la ropa, el aseo se hace más pronto bueno en fin todas esas cositas ¿Qué mensaje le daría usted al señor gobernador hoy teniendo en cuenta que bueno la inversión total la ha venido haciendo la gobernación del Cesar? Bueno yo creo que los proyectos que traigan bienestar al municipio deben seguir pues lógicamente culminándose porque a veces pues lógicamente se inician y a veces se pueden dejar y lo que creo es que se deben culminar los proyectos porque eso trae fiabilidad, trae creencia para que la gente pueda creer en los gobiernos y que bueno que las inversiones que se hagan pues van a traer bienestar al municipio a donde se está distribuyendo ese proyecto ¿no? entonces que ojalá así se termine y no solamente se quede en una fase, en dos fases sino que se termine el proyecto para el beneficio de todos Muchísimas gracias Ah bueno mami El ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el Instituto Cardiovascular del Cesar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!